Este jueves 22 de agosto, en la cancha de arena del Polideportivo de San Isidro del General, se realizó la final regional de voleibol de playa estudiantil categoría C. Seis instituciones compitieron. CTP San Isidro, Liceo Sinaí, Colegio del Valle, Liceo Fernando Bolio, Liceo Unesco y BMS. Al final de la jornada, el campeonato regional fue para la pareja del Colegio del Valle y el segundo puesto para el Colegio Técnico Profesional San Isidro. La verdad es que es algo muy bonito poder representar al colegio en alguna disciplina y la verdad es que siempre que lo hacemos es intentar hacerlo de la nueva manera para dejar al colegio en alto. Muy bueno, muy complicado, pero la verdad le puse bastante ganas. Es algo muy bonito porque uno se prepara y uno disfruta de representar a la institución y uno se esfuerza. No importa contra quién juegues, o sea, si el equipo es bueno o malo, uno tiene que respetar y jugar con todas las ganas, jugar con garra porque uno no sabe cuándo va a dejar de jugar y disfrutar los años que uno tiene en el colegio. Participar en voleibol de playa dejó sensaciones positivas en las jugadoras, que en su mayoría también compiten en voleibol de sala. Este es el segundo torneo, no lo practico mucho, pero lo que más me llama la atención es que es como nada más dos en toda la cancha, entonces hay que, o sea, es ir por la bola las dos y siempre la vamos a tocar y es mucho trabajo en equipo. Es demasiado diferente, o sea, todo, la textura del suelo, todo, la técnica, todo cambia mucho. Muy duro, que tiene mucha disciplina, la verdad, de mucho mover, de un montón de cosas, la verdad. Hace dos años, dos años y medio. La jugué porque una compañera me dijo que jugar y me metí, me encantó la verdad, como manejé bien la bola y todo, entonces me encantó y seguí jugando. Me gustó mucho porque es así como muy movida y dos personas tienen que abarcar un espacio muy grande, en cambio en sala son seis personas y, o sea, es completamente diferente. Para este viernes 23 de agosto está prevista la final de Regional C en masculino.